Por primera vez en lo que va de su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió acudir a una cumbre internacional de las Naciones Unidas, donde hizo gala de un discurso humanista en el que mostró supuesta preocupación por los pobres y desposeídos. López Obrador no solo se quejó de la mala distribución de las vacunas contra el COVID-19, sino que además propuso que la población rica entregue el 4% de su fortuna. No obstante, esta preocupación por los menos favorecidos se viene abajo con la realidad que vive México. Y es que mientras el mandatario habla de las injusticias mundiales, en México se ven a madres sin servicio de guardería para sus hijos y a niños con cáncer sin medicamentos para su tratamiento, recibiendo únicamente el calificativo de ser golpistas y querer dañar el gobierno López Obradorista. El mandatario mexicano dijo que la vacuna anti-COVID era acaparada por los países ricos, pero en México se da una distribución basada en intereses políticos y además se tiene una de las peores estrategias de contención del virus, lo que ha dejado miles de muertes. En cuestión de distribución de la riqueza, en nuestro país se ha emprendido un evidente terrorismo fiscal contra mayores de 18 años, mientras se sigue favoreciendo intereses de empresarios poderosos afines al presidente. El humanismo que quiso evidenciar López Obrador se termina viniendo abajo con la nula atención a los poblanos que reclaman la reconstrucción del IMSS de San Alejandro, que no han sido escuchados por el mandatario. No podemos dejar de lado el salvajismo mostrado por elementos de la Guardia Nacional ante migrantes centroamericanos, mostrando que el lado humano de la federación no es muy fuerte que digamos. Para Imagen Poblana, Gustavo Miron Reyes.